Gracias por ver el video. 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 es algo que tiene que ver con nosotros, con nuestra cuna, con la palabra, con la canicia con lo primero que escuchamos en nuestro crecer, el sonido, la voz de la mamá, de la abuela después del docente, porque en realidad en la Argentina todo esto tiene mucho que ver con Dora Pastoriza de Chebarne, que ella habla, comienza a darle nuevamente vida al arte de narrar y lo hace apuntando a los docentes, ese fue el primero, la fundación del Instituto Suma porque era el que consideraba ella que podía desde las escuelas, pero contar cuentos es algo maravilloso y lo podemos hacer todos. Celina, ¿requisitos básicos para la persona que quiera integrar este grupo? Querer, querer contar, querer estar, no tener miedo, no tener prejuicios, es una cuestión de respeto hacia el otro pero acá el grupo que se ha conformado es maravilloso, yo cuando pasan varios días los extraño, seguimos comunicados, porque además yo lo hago en otros lugares, así que a mí me honran profundamente, como siempre me ha honrado Pehuajó y bueno, esto el año que viene hay un proyecto de reeditarlo o hacer un nivel superior después de esto que sería lo básico. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo y veo que es todo un éxito tus clases, ya están reunidas, así que te dejo que sigan. Estamos ávidos por empezar, muchas gracias por molestarse. Narrar, contar historias, relatos a otras personas basándose casi únicamente en la voz y en el jefe. Gracias por ver el video.